60 segundos podrá parecer poco, pero te sorprenderá saber todo lo que puede pasar en ese pequeño y diminuto lapso de tiempo. En 60 segundos, 250 bebés nacerán alrededor de todo el mundo. Una compañía de paquetería entregará 11,319 entregas. Tu corazón laterá entre 60 y 100 veces, tu sangre circulará tres veces por todo tu sistema circulatorio y parpadearás entre 15 y 20 ocasiones. 144 personas se mudarán de casa, 4 temblores de magnitud 2 ocurrirán. El mundo entero consumirá 5.2 millones de kilogramos de comida. Más de 243 mil fotos serán subidas a la red, 3.8 millones de búsquedas lanzadas, 350 mil mensajes enviados, además de 700 mil horas de video consumido. Y en tan solo 60 segundos de video, tú podrás mostrar tu producto, tu servicio o tu compañía al mundo entero. ¿Le siguen pareciendo pocos 60 segundos? Bienvenido a la nueva era. Gracias.